El Valle del Mayo Navajoa Hace tiempo que me pidieron un video de aquí del tramo este No es que no Si apunté quien me lo pidió Pero Esa libreta se me perdió No recuerdo quien Quien me lo pidió una disculpa pero Aquí venimos 16 grados centígrados A las 8.20 de la mañana Hoy es sábado 20 de febrero 2021 Guatabamba El de Tres Guerra se llevó el cable Pero Continuamos Ahí sacaron el montacarga Con el cepillo del lavador Le dieron ahí el cable Pues tú Raro Raro Hora Me acuerdo de la primera vez que pasé por aquí En el 2014 En el Optimus Prime No mi hijo de su madre Me entré como dos días para cruzar Estaba bien gacho ese tramo Todo el aislamiento estaba bien posudo hasta la madre Y luego en el Optimus Prime de Muelles Ya sabrán Puro recuerdo de los malones con ese camioncito También está bueno con todos Una vez van a vender por aquí la madrugada Cuando traía el Volvo azul Es la madrugada como la tarde de la mañana Y adelante de mi Iba otro colega Llevaba una caja seca Parece que era del Armex No me acuerdo No me acuerdo que línea era Pero era una de las líneas grandes Pues hagan de cuenta Aquí adelante hay unas vías Y pues el actualizo confianza Y no se paró las vías Y pues yo traje todo el No pues no más avanzó Como unos Que serían unos 100 metros Y que sale un pinche poncharelo Que ha hecho madre Y que le prende la torreta Ay me de su pinche madre Les ha puesto lo que quieran A que ese güey no andaba en turno Se va a traer la moto para su casa Y Para hacer su agosto Y hagan de cuenta que El colega no se paró luego Camino como unos Unos 500 metros Y el poncharelo con la torreta Prendida Y la hacía que ando de luz Y así con la moto Y ya total Y otras de ellos Atrás de ellos Ya total el colega se paró Pero no se bajó No se bajó el güey ¿Vean? ¿Quién sabe qué? ¿Qué quedaría? Pero no, yo le seguí Pero si les ha puesto lo que quieran A que ese güey no andaba en servicio Pero bueno Aquí en estas vías Aquí en estas vías andan En estas vías El colega iba por el Aquí por un lado mío Y se pasó derecho No muy rápido Y que está el pinche poncharelo Hasta acá ahí Ya fue donde se paró más adelante Y es que pues si Está de pensarse Estos güeyes por lo regular No trabajan en la madrugada O son contadas las ciudades Donde jalan de madrugada Los poncharelos De noche De noche Si está de pensar Separarse o no Igual hice un güey clonado ¿Verdad? Se pararon por aquí así Pero el colega no se bajó Pero bueno ¿Qué nos vemos? ¿Qué nos vemos? No los voy a dejar Déjenme Le sigo dando Cuídense Pinches güeyes